El DLC de SecurityBitch, esto es algo que ha sonado bastante en la comunidad últimamente, pero por alguna razón no tanto, la mayoría no hace mención de esto, como si no les importara, y en efecto es eso, ya sea porque SecurityBitch ya les parezca aburrido y el hype por este juego haya muerto o porque SteelBull Studios ni siquiera nos ha dado algún avance o noticias relevantes sobre este DLC, ya que es así, recientemente ha habido noticias sobre la película de Snap, y vaya que si, la noticia no tenía ni un día desde que salió a la luz y ya estaba sonando bastante en la comunidad, así que aunque a nadie le importe esto de momentos igual les traeré este vídeo, aquí veremos lo que se sabe hasta ahora sobre el DLC de SecurityBitch entre otras noticias, ya que bueno, ustedes apoyaron la idea de este vídeo y la verdad yo si quería hablar de este tema, pero antes de seguir tenemos que tener en claro un par de cosas respecto a esto, y ya se las estaré mencionando, y sin más que decir, empecemos con el vídeo. Primero debemos saber ¿Qué es un DLC? Desde hace semanas atrás en un vídeo similar muchos me preguntaban qué es un DLC, yo tampoco sabía qué era pero ahora sí lo sé, DLC significa Doublable Context, que traducido al español significa contenido descargable, que es un contenido extra que se le da a un videojuego, y cuando digo contenido extra me refiero a cualquier cosa, ya sea nuevos mapas, texturas, entre otras cosas, un buen ejemplo de esto es el DLC de Hellwonder, que como ya sabrán lo que hace aparte de remasterizarlo y darle una temática de Halloween, también nos da nuevos niveles, que como dije anteriormente es contenido extra, una vez que ya conozcamos el concepto de DLC ahora sí podemos continuar, también debemos hacernos la pregunta, ¿Security Bridge tendrá un DLC? Esto es algo que ha llevado a muchos a especular desde antes de que siquiera saliera el juego en diciembre del año pasado, y esto se debe mayormente a la entrevista de Tauco con SteepBull Studios, ya que durante la entrevista los trabajadores de SteepBull Studios nos comentaron que Security Bridge posiblemente tendría un DLC, solo que más a futuro, y más tarde, luego de la salida del juego, explorando los archivos descartados, podemos encontrar el menú de extras, el cual tenía la opción de DLC o contenido descargable, pero a la vez no podíamos suponer mucho, ya que al ser contenido descartado no nos confirma que tenga DLC, y durante todo este tiempo hemos quedado con la duda de que si Security Bridge tendrá DLC o no, hasta que finalmente todo esto terminó siendo cierto, y Security Bridge si tendrá DLC confirmado. Por si no has visto el vídeo anterior, y por si tampoco me sigues en Twitter, donde también subo noticias, pues aquí te lo estaré resumiendo. Desde hace más o menos un par de meses atrás, en el último data mining de Financial Credit Security Bridge en la página de SteepDB, se logró ver la información que ven en pantalla, y todo esto significa que SteepBull Studios está trabajando en un proyecto dentro de Security Bridge, y ya deben saber de qué estamos hablando, y no, no es el programa de parches o la actualización de Security Bridge, eso es otro de los proyectos que ha llevado a cabo SteepBull Studios durante este tiempo, y este terminó saliendo a finales de febrero, y un par de semanas después, a inicios del mes de marzo, se logró ver otra info, sobre el mismo proyecto de Security Bridge, una actualización de la info que a la vez tiene relación con la anterior, que salió más o menos unas dos semanas después del lanzamiento del parche para Security Bridge, y eso confirma que esa info pertenece al DLC, y este proyecto lleva como nombre la palabra o prefijo Shouda, que hasta el día de hoy no se sabe su significado, y se podría decir que esta ha sido todas las noticias respecto al DLC de Security Bridge, así que sí, Security Bridge tendrá DLC confirmado para los que no lo saben, o para los que aún estaban en duda, como ya pudieron haber notado, el fandom sabe acerca del DLC de Security Bridge, gracias a toda la info de la página de SteepDB, ya que SteepBull Studios no nos ha comentado nada acerca de eso, lo más cercano que tenemos a eso, es un tuit desde hace más de un mes del productor ejecutivo de Security Bridge, Ray McAfee, donde hacía mención de la palabra Shouda, y a la vez haciendo un pequeño guiño al proyecto en el cual están trabajando, que es el DLC, aunque hasta el día de hoy no ha habido más noticias por parte de SteepBull Studios, una vez entendido todo esto, ahora sí podemos pasar al siguiente punto. Esta es una pregunta que ha rondado mucho últimamente, y también es probable que ustedes se la hayan preguntado alguna vez, y es de qué tratará el DLC de Security Bridge, aquí repito y aclaro, un DLC es un contenido descargable o contenido extra que se le da a un videojuego, por lo tanto, un DLC puede tener cualquier temática o agregar cualquier cosa nueva a ese juego, pero en el caso de Five Nights at Freddy's, lo más probable es que el DLC de Security Bridge cuente con una temática, al igual que el DLC de Hellwonder, en donde teníamos un DLC con temática de Halloween y otro con temática navideña, pero no necesariamente tiene que ser temáticas festivas, sino que puede ser cualquier otra temática, aunque hasta el día de hoy no sabemos la posible temática del DLC de Security Bridge, ya que como dije, aún no sabemos literalmente nada del DLC, apenas sabemos que sí está confirmado. Algo que muchos han hecho últimamente es seguir la definición de la palabra Shouda, ya que si nos ponemos a pensar Steel Wool Studios habrá llamado el proyecto de esta forma por dos razones, primero la palabra Shouda es una pista hacia lo que puede tratar el DLC, y segundo que solo lo hayan hecho con la intención de confundir al fandom, esta última es la más probable hasta el día de hoy, ya que la palabra Shouda no tiene ningún significado especial, ya que se puede definir como sopa de mariscos, lo cual no conduce a nada, y si de alguna forma lo hiciera no estuviéramos saliendo del tema, cosa que Steel Wool Studios quiere para mantener el proyecto en secreto y así mantener el hype, no importa el sentido que le des, porque como dije esta palabra no conduce a nada, en mi opinión creo que solo es un prefijo que le dieron al DLC, una palabra al azar, y cuando digo prefijo me refiero a un nombre temporal, ya que de ser algo oficial Steel Wool Studios al menos nos hubiera dicho algo al respecto, cosa que no ha ocurrido hasta el día de hoy, aunque uno de los significados que lleva la palabra Shouda son los temas marinos, pero eso tampoco conduce a nada, y no, no es un DLC con temática marina como decía Prophecyx, aunque desde un principio sonaba algo bastante probable, terminó siendo desmentido por el mismo Ray McAfee, y él se justificó diciendo que solo era casualidad y que no tenía nada que ver, y esta última era la opción más probable sobre de que podía tratar el DLC de Security Breach, como dije Steel Wool Studios lo único que quiere es confundir al fando con el prefijo Shouda, y como ellos no nos dan novedades al respecto a nadie le importa esto, al igual que con la película de Snap solo nos tocará esperar, hasta que se publique algo oficial y no una simple pista, el DLC de Security Breach puede tener la temática que sea y puede tratar de lo que sea, pero lo que ocurrirá al final es impredecible, como el mismo Security Breach. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por ver este vídeo, les recuerdo que me pueden seguir en Twitter para más novedades y noticias sobre cualquier tema de Snap, no creo seguir subiendo vídeos respecto al DLC de Security Breach ya que solo estaríamos teorizando y especulando algo que no está confirmado, pero si igual les interesa que lo haga pueden dejar su like y su opinión en los comentarios, y ahora si rondemos saludos para la comunidad, así que démosle un saludo a los miembros de la comunidad, también a los supermiembros de mi servidor de Discord y a los que retuitaron el tweet del vídeo anterior. Muchas gracias a todos por su apoyo a esta comunidad y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.